Probando dulces japoneses en Japón. He empezado el viaje en Tokio y aquí he probado algunos dulces callejeros muy muy ricos. Me he empezado la colección con este taiyaki recién hecho. Estos en concreto me gustaron mucho. La masa estaba ligeramente crujiente e iban bien rellenos. Probé uno de crema y otro de anko, que es una pasta de alubias dulce. El siguiente dulce que te quiero enseñar es de momento mi favorito. Antes de probarlo pensaba que era mucho frito, pero no. Era como una especie de masa sube y crujiente, relleno de anko y estaba increíblemente rico. Estando en Japón no me podía perder los típicos dangos. Los he probado en casa y no me acabaron de encantar, así que quería darles otra oportunidad. Probé uno normal y otro de sésamo negro y tampoco me convencieron demasiado. El último poste de esta colección es el Meron Pan. ¿Cómo está tan caliente? Hotto, hotto. Creo que se llama así porque por fuera se parece a un melón. Yo lo probé con un relleno de helado de temacha y estuvo bien. No para tirar cohetes, pero ni tan mal.